Muy bien, vamos entonces a hacer lo que se llama pasar una pista en General MIDI, una pista como esta, por ejemplo, y pasar la de General MIDI a un formato con un audio mejorado, con un audio resampleado, con nuevos sonidos y mejores, para su posterior utilización en vivo. Los teclados como las PCRs 910, 900, 950, 970, las 770, las 750, y esos teclados tienen un sistema en USB que permite reproducir pistas que estén en formato WAV, y las PCRs 900 en adelante, 900 en adelante, permiten reproducirlas en MP3, lo cual lo convierte en una gran ventaja y nos quita de encima este sonido MIDI, que suele ser un poco amuñecado, como decimos acá en Colombia. Bien, lo primero, tenemos que marcar los tracks, si bien aquí están marcados, aquí en esta parte, vemos que este lado no están marcados, entonces tenemos que marcarlos para que cuando vayamos a importarlos a Reason, nos aparezcan los nombres correctos, y no nos aparezca pista 1, pista 2, pista 3, porque sería bastante incómodo. Bien, aquí a pesar de que podemos ver que en el primero está el bajo, si no estuviese esto marcado aquí, hay una forma de averiguar. Desplegamos el track. Bueno, a ver, otra cosa muy importante, este es un Sonar X3, yo lo utilizo mucho porque me permite abrir las pistas en general MIDI, así como las estamos viendo, y me permite marcar, ver fácilmente, y detectar fácilmente a qué corresponde cada track. Bueno, entonces, yo supongo que en otros DAW, no sé, no los manejo, me imagino que el Cubase tiene la posibilidad de hacer algo similar. Si no, les sugiero que se hagan a un Sonar, que no es muy difícil de conseguir, y lo tengan, lo destinen para, por ejemplo, este menester, que es el de identificar las pistas cuando no están marcadas. Bien, simplemente al desplegar aquí, si aquí apareciera 0, 0, 0, simplemente habría que hacerlo andar un poquito. Ese fue el sonido porque puse el solo. Bien, desplegamos acá, y vemos que en este número donde dice patch, dice el número 32, que corresponde al sonido del bajo. Bueno, es muy fácil. Arriba del patch está el banco, entonces podemos desplegar el banco, y seleccionar el banco 0, si no estuviera ya seleccionado, y ahí ya no sale el nombre. Aquí ya sale Acoustic Bass. Como vieron, estaba en nada, entonces no sale sino este número, no es simplemente pasarlo al primero, que es el 0. y Acoustic Bass. No se compliquen la vida preguntándose por qué y para qué, no, simplemente sigan lo que dice el tutorial y verán. Simplemente identificar el banco para que en el patch nos aparezca el nombre. Entonces marcamos el primer track, le vamos a poner bajo. Salvamos lo que estamos haciendo, control S, muy bien, listo. Vámonos al segundo track. Lo mismo. Ok, es que yo oprimo el solo y se va el audio, ¿no? Muy bien, el segundo track es un piano. Ya vemos aquí que dice el 1. Vamos al banco acá. Y aquí lo podemos identificar. Aquí está el piano. Lo marcamos entonces como piano. Piano acá. Eso es. Le voy a mostrar. Listo. Vamos a la tercera pista. La tercera pista, si aquí no dijera el número, no, sino que la hagamos andar. Y ya debería aparecernos el número aquí. Entonces vamos al siguiente banco. Seleccionamos el banco 0. Y el pase automáticamente notifica es trompeta. Entonces esta es una trompeta. Si ya apareció otra trompeta, ya la marcaríamos como la segunda trompeta. Ya. Salvamos. Vamos al tercero. Si no hubiera señal aquí, pues habría que mandar el cursor hasta donde estuviera la señal, pero ya aquí en la entrada hay señal. Vamos a ver qué suena. Aquí dice 56. Vamos a llamar el banco. Dice que es otra trompeta. Debe ser la segunda trompeta. Vamos a pensar que es la segunda trompeta. Muy bien. Segunda trompeta. Vamos a ver qué dice aquí en el tercero. Pareciera que es otra trompeta. Miren ustedes. Esta es otra trompeta. Tercera trompeta. Wow. ¿Qué tal este arreglo? Tres trompetas. Por un tema de Pastor López. Magnífico. Excelente. Vamos al cuarto. Fíjese en este caso particular. Tenemos que dice que en el sexto track en adelante hay key, congas, hats, stick. Bueno. Algunos colegas en General MIDI quieren poner separados los tracks, pero los direccionan todos al 10. Track 10. A ver dónde estás tú. Vamos a verlo. Aquí nos dicen qué track MIDI. Sí, mira, el 10. Entonces esto, a lo que lo pongamos en el formato para que lo pueda reconocer el Reason, nos van a aparecer todos en uno mismo, en el track 10. Todo va a aparecer en el track 10. Yo voy a hacerlo así, por ahora, y ya veremos cómo se puede cambiar allá. Que es como probablemente encuentren la mayoría de las secuencias. Donde todos los tracks, o sea, todos los instrumentos de percusión van en el solo track 10. Curiosamente esos van en el 9 o en el 11, pero es raro. Realmente el General MIDI, los percusiones van por el canal 10. Entonces, a pesar de que aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 9 instrumentos. 9 instrumentos, de todas formas, todos corresponden a un solo track. Bien. Listo. Ok. Entonces, ahora vamos a salvar, guardar como, y le vamos a decir que lo tenemos que guardar en el formato MIDI 1. Vamos a guardar nuestro archivo en formato MIDI 1 y lo vamos a marcar golpe con golpe. Bueno, yo lo tenía aquí, pero vamos a hacerlo otra vez. Golpe con golpe. Golpe con golpe. Listo. Vamos a darle a guardar. Darle a guardar. Y él dice que si el reemplazo tenía, pero no tienen por qué aparecerle eso allá. Ok. No puedo cerrar el sonar porque nos quedaríamos sin audio. Entonces, vamos a hacer de cuenta que tenemos aparte el Reason. Aparte el Reason. Yo lo voy a llamar aquí. Y vamos a trabajarlo aquí. Entonces, aquí me toca en modo rewire, pero igual si lo parte. Ok. Listo ahí se está llamando. Ok. Estamos unidos. Sí, eso es. El Reason simplemente el mejor programa que haya, que haya habido en mucho tiempo. Indudablemente es el Reason 5. Pues hay la actualización que es el Reason 6, el Reason 8. Pero, pues. No son tan accesibles como el Reason 5, que es muy accesible. Y fácilmente uno lo monta en cualquier DAW. Y ya tiene. Ya puede uno grabar audio al pie de la secuencia. En fin. Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestro Reason. Y ahora lo que vamos a hacer, ojo a esto, es importar los tracks. Si son muchos tracks, sería bueno estar pendiente de eso, de que si llegan a ser muchos tracks, habría entonces que colocar otra consola aquí para tener más canales y que automáticamente se direccionen a la consola. Y no ponerse uno a tener que crear otra consola y direccionar los tracks. Bien. Bien. No es el caso, pero vamos entonces a importar. Le decimos, abrimos acá, importamos mi file. Le decimos que vaya al escritorio, que es donde lo tengo. A ver, vemos que no encuentre. Vamos a importar. Eso es, ya me está mostrando aquí. Vamos aquí donde dice escritorio. Y vamos a buscarle que dice golpe con golpe. No van a aparecer. Dejamos que los cargue. Dejamos que cargue. Está cargando los tracks. Está cargando los tracks. Cargando los tracks. Listo. Muy bien. Aparecen estos módulos, ¿no? Automáticamente se formaron estos módulos. Automáticamente se formaron estos módulos. Entonces, obviamente hay que primero llamar la consola, ¿no? Siempre hay que llamar primero la consola. A ver, vamos a ser un poco más prácticos. ¿Les parece? Vamos a obviar la importada. Vamos a quitar la consola. Vamos a quitar esta red de aquí. Vamos a quitar esto de acá. Y les voy a mostrar algo importante. Entonces, tenemos nuestro rack vacío. Vamos a cargarlo General Mini. Entonces, les sugiero que coloquen entonces un masterizador como el Mac Class Master in Suite Combi. Para que logremos un sonido más consistente, ¿ya? Entonces, en Mac Class Master in Suite Combi lo cargamos. Mac Class Master in Suite Combi lo cargamos. Vamos aquí a donde dice buscar una configuración. Browse. Y le damos la que dice Pop. ¿Ya? Se nos aparece esto. Listo. Lo minimizamos. Ok. Llamamos nuestra consola de 14. Y de una vez vamos a instalarle aquí. Vamos a instalarle una Rever. La Rever 7000. De una vez a la Rever 7000 le vamos a cargar el Film Score, que es la Rever más ideal para estos casos. Aquí está la Film Score. Y a mí me gusta prender el EQ. Y abrírselo al máximo. Este EQ se maneja con este botón de acá. Se prende, se apaga aquí. Y ya con este botón gana brillo. A mí me gusta ese brillo que le da como un viaje. Le da un viaje muy bonito. No sé por qué aparece eso ahí, pero bueno. Bien. Entonces, ¿para qué no estorbe? Lo subimos acá. Como se dan cuenta, es un montón de problema. Listo. Listo. Ya tenemos nuestro sistema aquí. Bueno. Lo preparamos para salvar. Salvar cómo. Y va a salvar en el escritorio. Vámosle golpe con golpe. Golpe. Vámosle golpe. Listo. Listo. Ya lo tenemos ahí. Ahora sí vamos a importarle el MIDI. Vamos a importar el MIDI. MIDI file. Importamos la MIDI file, que es golpe con golpe. Vemos que importe. A ver. Se está cargando, 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 cargando. Muy bien. Vemos que los cargue. Vemos que los cargue. Dejamos que los cargue. Esto que estoy haciendo aquí no tiene ningún misterio. Listo. Ya aparecieron ahí. Incluso. Fíjense ustedes que incluso aparecen más módulos que tracks en la consola. No hay problema. Ahora sí que los redireccionamos y si es necesario los ponemos aparte. No hay problema. Muy bien. Aquí viene lo chévere del asunto. Haber marcado los tracks nos garantizó que al cargar estos módulos quedaran de una vez marcados con los nombres. Quedaran de una vez marcados con los nombres. Ahora el asunto está en poner los sonidos. Vamos a cargar los sonidos. Entonces tenemos nuestro primer combinator. Vamos aquí a Browse. Y atención a esto. Mucha atención. Tenemos que tener instalado el módulo Provitamin. Módulo Provitamin. El módulo Provitamin es el que nos tiene los sonidos de General Midi para el Reason. Tenemos que tener el Provitamin o en su defecto el General Midi del Korg. Que es el que yo tengo aquí también. Pero por ahora vamos a usar el Provitamin. Que es el General Midi del Roland hasta donde entiendo. Y igualmente es buenísimo. Bien. Entonces el primer instrumento es el bajo. Ese es el primer instrumento. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Bueno. Es muy importante. Aquí donde dice Combinator. GM. Vamos a buscarlo ahí. Combinator. Y vamos a buscar el bajo. Entonces vamos a encontrar el bajo. Aquí está. Fingered Electric Pass. Listo. Muy bien. Oprimimos en esta pestaña. Para que se nos cierre y no se nos ponga así como tan complicado. Este es el bajo. Y ahora vamos a nuestra hoja de secuencia. Como yo la llamo. Y miramos el track del bajo. Bien. Yo estoy viendo ahí por ejemplo que el track del bajo tiene como unas automatizaciones. Entonces vamos a desplegar las automatizaciones. Sigue apareciendo mi chavisito. Hombre. Sé por lo que está activado el sistema. Bien. Ok. Aquí hay una serie de controladores de General MIDI que no los vamos a necesitar. Y si nos pueden estorbar y nos pueden causar inconvenientes. Entonces vamos a desaparecerlos. Vamos a desaparecer estos espacios en blanco. Que salieron al desplegar aquí esto. Este video deben repetírselo. Todo lo que no vayan entendiendo lo devuelven. Y vuelven y lo repiten y lo repiten hasta que les quede. Ok. Listo. Entonces vamos aquí. Oprimimos. Oprimimos. Pareciera que no está parando nada. Pero si los está desapareciendo. Uy. Ya. Ya los desaparecí. Ok. Listo. Ya tenemos el bajo. Vamos salvando. Bien. Debería sonar el bajo si le doy play. Pero para poderle dar play tengo que callar el que tengo acá. Porque si no me va a sonar este. Y necesito que me suene solo el rey son. Bien. Canta palomita. Ahí está. Ajá. Son rosa negra. Este otro que dice reverb. Si lo quitamos. Eso. Listo. Ya tenemos el bajo. Muy bien. Salvando. Vámonos con el piano. Browse. Y aquí donde dice acoustic piano. Acoustic piano. Quitamos acá. A ver. Canta palomita. Canta palomita. Canta palomita. Canta palomita. Canta palomita. Canta palomita. También le voy a quitar la reverb. Esta reverb que trae aquí. Es diferente de la reverb que trae aquí. La que estamos oyendo es la que trae el módulo por naturaleza. Entonces la cerramos. Ya no tiene por qué sonar. Y me gusta lo que suena así. Listo. Salvando. Vamos a ver. Si tiene controladores. Tiene un poco de controladores ahí. Pues los borramos. Vamos borrándolo. Vamos dando clic. Listo. Excelente. Salvamos. Muy bien. Listo. Vamos con la primera trompeta. Primera trompeta. Aquí a Browse. Vamos a buscar la trompeta. Cincuenta y pico. ¿No? Cincuenta y siete. Creo que en Roland lo ve como cincuenta y siete. Y el Core como que lo ve en cincuenta y seis. Bueno. En fin. Lo cierto es que es la trompeta. Una. Listo. Canta Palomita. Fíjense que llegué aquí al track y de una vez voy a borrar los controladores que nos estamos necesitando. No hay nada ahí pero pues. Ya. Se alcanza aquí a meter. Listo. Ya la trompeta. Vámonos con la segunda trompeta. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Segunda trompeta. A veces en controlador trae cambios de volumen. Trae también sustenso. Trae algunas cosas. Que de pronto en el teclado que originalmente se hicieron o en el programa que originalmente se hicieron pues funcionó bien. Estoy cerrando de una vez la rever. A la primera también se la cerramos a la primera también. Eso es. Vamos a tener la rever. Que la rever yo la maneje desde la consola. Cerramos acá. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Entonces llega acá. Listo. Vamos al tercero. Tercero. Tercera trompeta. 57. Eso es. Cerramos acá. Le quitamos la rever. Le vamos a matar los controladores que trae. Por si no trae. Que creo que no trae. Mire que no trae nada. Vamos a matarlos. Esa no aparece en la visita otra vez. No, no. Esto no ha aparecido más. Vamos salvando. Muy bien. Aquí llegamos entonces a... Canta palomita a ver. Bien. Vamos a ponerle un poquito de rever a las tronfeticas. Vamos a abrirle un poquito aquí a esto. Aquí a esto. Y aquí a esto. Canten. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Disculpen si está un poquito saturado. Es por el sistema que estoy utilizando para grabar audio, ¿sí? A ver si no está saturado aquí. Bien. La otra pieza está un poco alto. Vamos a ver que baja el pie, ¿no? Eso. Listo. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Ahora vamos a cuadrar las percusiones. bueno con el botón tab del teclado del computador podemos voltear el rack cierto y nos vamos a dar cuenta que a partir de lo que hice timbales ya no hubo espacio en la consola y por eso aparecen desconectados a ver cuantos hay 1, 2, 3, 4 mejor dicho hay varios desconectados entonces para poder conectar esos vamos a llamar una consola nueva nos paramos aquí le decimos crear y ponemos otra consola es muy importante antes de conectarla que miremos que esto aquí no esté ocupado esto aquí no debe estar ocupado no está ocupado, listo ¿eso para qué? pues para que al llamar nuestra consola aparezca de una vez conectado el efecto a ver mírenlo aquí ya se conectó el efecto aquí está el efecto conectado de la consola entonces yo puedo abrir los efectos de esta segunda consola y van a corresponder a esta primera a esta reverde acá o sea que estos efectos aquí no vamos a poner no se pueden poner nada porque están de momento están deshabilitados bueno eso es algo que con el cacharreo se verá más adelante también que se va trabajando el rizo bien vamos a conectar estos que están faltando rápidamente los conectamos me acuerdo mucho que alguien que yo le explicaba cómo funcionaba el rizo me decía que esto era muy divertido esto de tener que conectar así era un procedimiento muy divertido lo hacía interesante nos hubiéramos ahorrado este paso si hubiéramos construido las dos consolas de una vez pero bueno es bueno que esto pase para que sepan qué hacer en el caso en una eventualidad como esta obviamente que si fueran muchos módulos pues esto sería un trabajo un poco dispendioso pero no son sino cuatro no hay problema listo entonces por la salida de audio nos fijamos sin soltar sostenemos echamos para arriba acá siguen que echamos para arriba y vamos al siguiente listo supone que todos quedaron bien conectados no quedó ninguno pendiente listo todo conectado todo bien todo correcto dicen los españoles ok bien viene el primero de acá vamos a ver qué es este primero es una percusión que viene por el canal 10 pero para lograr un máximo contraste vamos a ponerle este avisito vamos a ponerle a cada uno el sonido que traiga todos los sonidos podrían estar en un solo track como es el 10 pero este lo trae separado entonces qué bueno vamos entonces a colocarle el sonido bien entonces aquí simplemente ponemos una batería la yo siempre pongo la estándar para no complicarme vamos a buscarla dónde está miren tenemos que venir aquí a esta carpeta que dice gm drum kits vamos a dar clic ahí y vamos a darle clic a la que dice estándar kit esto ya estuvo estándar kit ya no me acuerdo creo que este es el kit creo que es el bombo vamos a ver listo 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 es este este es el que hay que marcar muy bien ok vamos a marcarlo no hay problema bombo vamos a marcarlo no lo vamos a marcar vamos a cerrar esto que dice rever eso es listo ya muy bien hay que bajarle un poquito porque está como un poco alto lo bajamos un poquitico vamos con el que sigue a pesar de que lo acabo de marcar como bombo pero vamos con el que sigue no me acuerdo qué es pero lo que sea será bien lo que sea bien será tanta palomita es la conga listo conga qué bueno qué bien qué chévere vamos con el que sigue perdón hay que ponerle el sonido si no, no sirve se pone el manual de instrucciones listo a ver no sé qué será no canta no canta no canta pero más adelante pues miremos vámonos hasta la parte donde entra a ver aquí es como un hat listo excelente entonces si es un hat voy a subirle un poquito ahí está aquí un poquito listo excelente muy bien marquemoslo de todas maneras no está por demás hats dijimos que es un hat listo muy bien lo tapamos vamos con el que sigue este es que es un stick me imagino que quiere arremear el borde del timbal ¿no? esto que no es el principio de la canción a ver y dice sí bueno muy bien un stick ok vamos con el que sigue dice que es un jamblo ahí está magnífico aquí hay unos crash todo fíjese que está en el estándar mini kit o sea que todo hubiera podido ir en un solo track pero pues tenemos la suerte de que está separado vamos con el ruido también una vez y ahora es un mercado incluso para que no hasta el ruido seguro iría de general mi que pues a mí no es que me mate pero bueno aquí hay una campanita que me imagino que viene en las partes fuertes de la canción eso es como veo y acá dice que hay un raid bueno ya veremos en que parte sale ese raid cerrate ese samu y por último los timbales por último los timbales eso es muy bien ok atención aquí hay una cosa que dice drum setup y aquí hay otra cosa que dice keywalk y otra cosa que dice voz entonces este drum setup no se necesita vamos a eliminarlo simplemente nos paramos junto antes de hacerlo salvamos eso es ahora le vamos acá lo deleteamos delete device and tracks chao esto que dice keywalk también lo deleteamos esos son rezagos de lo que de lo que venía del programa y esto que dice voz también lo deleteamos listo ahí está todo lo que necesitamos o sea que técnicamente solamente era un track lo que necesitaba aquí la consola pero no importa ahí están los dos listo secuencia listo ahí está tenemos nuestra ecuencia entonces ya suena muy diferente esto es bien diferente a comparación con esto otro entonces ya podemos quitar aquí el mute y muteamos el reason digamos que eso podría ser una organeta y ahora y ahora como suena con el reason bueno muy bien una ventaja que tiene usar el reason en vivo es que en vivo podemos quitarle o ampliarle el sonido o ampliarle el sonido que queramos queremos que la aplicación la aplicación la aplicación no nos ayuda le bajamos el bajo la aplicación no tiene buen bajamiento le bajamos el bajo en tiempo real podemos quitarle lo que queramos bien listo ok bueno salvamos muy bien ok vamos a quitar el reason porque ahora viene algo muy importante entonces vamos a quitarle el reason de acá vamos entonces a por ahorita vamos a apagarlo que es con la A aquí le queda apagado listo y ahora nos vamos fuera ok fuera de la fuera del programa y vamos a llamarlo aquí afuera muy bien aquí afuera vamos a llamar el reason esto voy a mostrar es muy importante porque está en rewire vamos a ver parece que no tuvo problema ok ahí abrió entonces ojo a esto cargamos nuestra nuestra lo que acabamos de hacer no y vamos a hacer lo que se llama renderizar renderizar es el proceso por el cual volvemos esto que está en la información del reason lo volvemos a audio ya entonces por ejemplo las organitas PCR S las últimas tienen un sistema que permite leer audio y aquí es donde donde sirve el reason sirve cuadrar las pistas en el computador para que suenen en audio en el teclado bien entonces para renderizar vamos a suponer que necesitamos necesitamos que suene el tema sin la percusión porque tenemos a los percusionistas y queremos que los percusionistas suenen en vivo y se peguen a la percusión listo entonces simplemente vamos a mutear los canales que no necesitamos vamos a por ejemplo vamos a mutear el ray muteamos los timbales muteamos la campana muteamos el guiro muteamos el crash muteamos el jamblo que más podemos mutear aquí el stick el hat la conga y vamos a dejar solamente el bombo solamente vamos a dejar el bombo ya les pongo audio porque es que por la forma en que estoy trabajando no puedo poner audio y dejamos únicamente el bombo ya entonces va a sonar toda la orquesta menos toda la percusión entonces va a sonar la orquesta y el bombo listo ojo con esto esta E que está aquí a lo último significa end o sea fin vamos a ponerla un poquitico más adelante de donde está el grupo el grupo de la secuencia que se hace muy visible en colores aquí lo ponemos un poquitico más adelante de donde está si está aquí el end vamos a ponerlo un poquito más adelante ya vamos a salvar ahí listo muy bien ahora viene lo más importante vamos a fila y vamos a donde dice a donde dice exportar son como audio file permítanme un momento por favor vamos a hacer aquí una cosa porque es que no me quiere dejar debido a que está puesto allí el audio vamos a decirle que ya audio claro lo que está abierto en reason no me lo permite bueno aunque está abierto el sonar bien entonces simplemente vamos aquí a donde dice fila y vamos a donde dice la opción exportar son como audio fila al exportar son como audio fila se nos vuelve un audio y podemos correrlo en en los teclados que necesitamos correrlo ok listo muy bien muy bien voy a ver si puedo bueno vamos a hacer una cosa les propongo lo siguiente voy a a hacerlo sin micrófono por cuestiones de 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 el aparato hacerlo sin micrófono para que ustedes se den cuenta así que no no le quiten la vista a esto para quitar la vista entonces un momento por favor lo siguiente Gracias. 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 Gracias.